No le llena, está haciendo un trabajo que tampoco es el trabajo de su vida, pero tiene su salario, tiene una estabilidad y tiene esa idea en el fondo que dice, esa vocecita que te está diciendo, quiero hacer algo, quiero hacer algo, quiero emprender, quiero tener una idea y hacerla, quiero hacer algo mío, pero realmente no llega esa energía de decir, lo voy a hacer, ni van a dar el salto y decir, rompo con todo y lo voy a hacer, voy a buscar a algún socio, voy a buscar más información, me voy a formar, voy a ir a este tipo de eventos, no lo hace. ¿Pero qué puede impedir a una persona joven, con un montón de conocimiento, con un montón de experiencias, con ganas de avanzar, en abandonar su trabajo actual, sus estudios para emprender? Creo que es el miedo, es el miedo a hacer algo diferente, es el miedo a romper con lo que está preconcebido, porque hay que admitir, uno tiene la presión de sus padres diciéndole, tienes que conseguir un trabajo, tienes que ganar un sueldo y después de que ganes tu sueldo, ser un directivo en una empresa. Y a partir de ahí comprarte un piso, un coche, viajar, entonces eso es lo que en varias generaciones nos han enseñado a muchos. Yo no puedo hacer lo mismo día a día, porque mi inquietud va más allá. Quiero seguir aprendiendo, quiero hacer muchísimas cosas y quiero aprender y aprender y hacer cada día más cosas y más diferentes. Siempre, por ejemplo, también somos un perfil de persona en el que dices, es que eres muy errática, haces muchas cosas diferentes. Por ejemplo, en mi familia, pues mi padre es un funcionario y mis hermanos son funcionarios y son más pequeños que yo y están trabajando de forma fija. Entonces, digamos que yo he tenido buenas notas, me he desarrollado en muchos cursos, máster y tal, pero la situación actual es que sigo sin tener un trabajo estable. Las dificultades, sobre todo, es la disciplina de uno mismo, porque no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer, eres tú el que decide hacer lo que quieres, aquello en lo que crees y cada día tienes que levantarte y creer en aquello que haces, porque si no, no vas a dedicarle las horas de tu tiempo de calidad que necesitas para poder hacerlo realidad. Un sueño que casi todos los seres humanos compartimos es el sueño de crecer como personas y crecemos como personas compartiendo experiencias, conociendo a otros como nosotros, sintiendo esa conexión con otras personas, ayudando a otras personas a avanzar, que otras personas nos ayuden a nosotros. Cada vez más, cada vez más me rodeo de gente que tengan más o menos las mismas ideas de vida, las mismas ganas, las mismas motivaciones, y si no tienen las mismas, que tengan algunas que a mí me llamen la atención. Yo no quiero ser como nadie, yo quiero ser como yo, pero en una versión mejorada. Yo tengo claro que, por como yo siento la vida, me veo trabajando en mis propias ideas o en ideas que yo crea. No trabajaría en la idea de otra persona, a no ser que el carisma de esa persona a la hora de presentar su idea o la idea en sí, sea algo maravilloso y te haga creer en lo que estás haciendo. Pero no podría trabajar en algo en lo que no creyese. Gracias. 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 No me baso en ninguno porque no quiero ser como nadie que ya está ahí, porque hay mucho... no es un trinamiento, pero sí es, yo he llegado hasta aquí y ahora te voy a enseñar a cómo ser como yo. Yo no quiero ser como ellos, yo quiero ser como yo soy. Muchas veces te planteas, bueno, pues tendrías que ser funcionario, aunque eso va en contra de lo que realmente a mí me gusta. A mí me gusta la creatividad, estar en contacto, levantarte por la mañana, decir qué hago, la libertad, la flexibilidad de horario, aunque tú trabajas muchas horas, pero esa es la mentalidad de un emprendedor, que es que no estás fijado a una silla, a un lugar todos los días haciendo lo mismo, que no te puedes mover si no te gusta ese porque ese es tu trabajo y todos los días vas a hacer lo mismo. En mi caso a mí me gusta diseñar y pensar qué voy a hacer, con quién voy a contactar, hacia dónde puedo tirar, cómo moverme, cómo ir creciendo. Quiero ir a un sitio donde la gente valore que tengas ideas y no te diga al principio ¡Qué locura! ¿En serio quieres meterte en hacer algo así? ¡Qué pesadero! La pasión surge por el amor a lo que uno hace, es decir, el amor a querer resolver un problema, y también surge por el simple hecho de esa necesidad de aventurarse a lo desconocido, y eso es lo más importante dentro de cada vez. Las cosas no salen a la primera. Y si el tiempo que dediques a tu idea te das cuenta, después de que ese tiempo haya pasado, de que quizá igual no merecía la pena, o de que igual habrías invertido tu tiempo mejor en otra cosa, pues es complicado porque el tiempo ya se ha gastado. Entonces es una apuesta, ¿no? Pero es la apuesta de tu vida, de lo que haces con tu tiempo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.